El gobierno federal implementa un operativo con elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR, la Policía Federal y autoridades estatales y locales en Guanajuato para hacer frente a los grupos del crimen organizado que operan en la región por estar implicados en el robo de hidrocarburos. El principal objetivo de las autoridades es la captura del líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, quien tiene órdenes de aprehensión emitidas por jueces locales y federales. Por lo anterior, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que las corporaciones federales ya tienen ubicado a El Marro y están siguiendo sus movimientos. En entrevista, Durazo declaró, es frecuente el desplazamiento geográfico de algunos de estos criminales, sin embargo, se están siguiendo sus movimientos y creo que se está próximo a un éxito total del operativo. Está ya detenida quien era la asesora financiera de esta persona y también están congeladas las cuentas correspondientes, es decir, se ha detenido al círculo más cercano y se han congelado las cuentas de todos sus operadores. En medio bloqueos y quema de vehículos en Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasa? Capturan a cuñada y con cuño de El Marro, líder, huachicolero, https2.com.pdcusxig2jp.twitter.com.w8dl3sidver2.milenio.com.arroba a milenio. Mart, 6, 2019 Además, Durazo enfatizó que la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas en la región será permanente para evitar que se vuelvan a asentar grupos criminales dedicados al huachicoleo. El día de ayer en rueda de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que viven en Guanajuato, en el área donde se lleva a cabo el operativo, no proteger a los grupos delictivos. Con información de SDP Noticias, Milenio y la jornada foto, Victoria V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.